Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esa mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor Aquí la da Merezco tu olvido Tu ausencia Ya nunca tendré más amor Mi amor Hoy con esa canción Hoy con esa canción Que escribí para ti Mi amor 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 Pero Brandon, mira, te voy a decir Un dueto significa que tienes a una dama que está contigo A la cual no le hiciste caso en toda la canción Tu ejecución vocal, tu manera de cantar Fue francamente mala, fue desastrosa y desafinaste También la manera en la que bailaste En lugar de aprovechar con brisa lo que se podía hacer Porque ella te estuvo buscando toda la canción Ella te necesitaba, ella te necesitaba Se citó durante el dueto Y tú por alguna razón la ignoraste ¿Cuál es el resultado? Es una muy mala ejecución en el escenario Y Brisa, tú tuviste tus desafinaciones, claro está Pero es que no tuviste con quién hacer un buen dueto Es decir, no hubo equipo Y la semana pasada se los dijimos El dueto significa una buena colaboración de dos personas Que van a dar como resultado algo excepcional Te prometo que me voy a hacer muchas cosas deliciosas Con estos tomates, te lo digo en serio Y me encantaría ver que si te quedas en este proyecto Progreses, recuérdalo No hay que ser individual Hay que trabajar en equipo Porque la colaboración es el éxito de todos los proyectos del mundo Gracias Arturo, gracias Todas las críticas Recuerden que todas son críticas constructivas Para hacerlos mejor Para que crezcan profesionalmente ¿De acuerdo? Muy bien, mi queridísima abeja reina Adelante chiquis Bueno Me gustó Les voy a decir por qué Me gustó porque Pues obviamente por qué Pero Siento yo Pues los dos tienen voces muy bonitas Y me gustó Que nos vieron a nosotros A los críticos Eso sí me gustó mucho Hubo partes bonitas Otras no tan bonitas Y sí Es cierto Siento como que Me hubiera encantado ver que le agarran la mano a Brisa Eh Pero no sé Y me gustó que la hicieron suya Eso sí me gustó mucho Eso Eso yo sí lo aprecio mucho Y me quedo con eso Gracias chiquis Mi querido Espinosa Paz Tu crítica por favor Yo voy a empezar Voy a empezar diciéndoles algo que es bien importante Y lo digo por experiencia propia Todo lo que logremos en la vida Lo más importante siempre será nuestra actitud Lo que sepamos hacer es un comodín Porque hay mucha gente allá afuera que canta muy bonito Pero hay personas que no tienen actitud Entonces hay que tener actitud siempre Hay que tener muchas ganas de lograr las cosas Sin actitud creo que no hay nada Y por otra parte Yo me parece que tienen voces muy bonitas ustedes dos Me parece que tienen unas voces especiales Pero yo también creo que los pusieron en un género Que como que no lo dominan tan bien Como yo sé que si le ponen una canción regional De esas rancheritas Sé que la va a dominar perfectamente Y sé que tú también Esta canción del maestro Juan Gabriel Es una canción muy especial Y tiene su coqueteo, su magia Yo estoy seguro que con otra canción Hubieran dado muchísimo más de lo que dieron Espero que sigan aquí Y que los maestros puedan poner una canción Donde ustedes puedan brillar un poquito más Porque yo creo que aquí No era su canción Para dos voces tan bellas como las de ustedes Gracias Espinosa, muchas gracias Lola, la semana pasada tuviste Muy buenos comentarios para Brisa ¿Cuál es tu crítica esta noche para este dueto? Caramba, quisiera tenerlos hoy No es así Mi queridísimo señor Espinosa Sí Escúchame A ellos les van a poner cada semana un reto Y lo tienen que cumplir Así es Este reto no se cumplió No se llevó a cabo Tu inseguridad Que no vi en el primer concierto ¿No? Brandon estaba hoy presente Brisa El señor dice que Brandon nunca te hizo caso Cuando tú estás haciendo un dueto Y tu dueto Desapareció, murió, se desmayó Lo que sea La canción tiene que ser tuya y tienes que brillar Desapareciste y te veías perdida Parecías perro en periférico Fue desastroso lo que vi Después de ver este dueto de estos dos niños Verlos a ustedes fue tan triste Porque su primera presentación la semana pasada fue maravillosa Eso estuvo Muy bien, gracias, Lola, muchas gracias Chicos, pasen a su lugar, por favor, pasen a su lugar Es momento ahora de saber Cómo transcurrió la semana de Brisa Una chica que se sobrepuso al paso del huracán Otis El cual destruyó su hogar Así como el de muchos hermanos acapulqueños Y de Brandon que aún no ha creído Háganme el favor Que aún no ha creído que ella es parte de la academia, Brandon Vamos a ver Atrévete a sentir Nunca les voy a decir cómo están, cómo se sienten Yo no voy a trabajar con los cantantes, con los artistas No voy a trabajar con los seres humanos Vamos a empezar a descubrir quiénes somos desde nuestras huellas Vamos a entender las cinco huellas de la infancia En esa conexión con tu niño interior ¿Cuál es la herida más profunda que tienes? Nos identificamos con una o dos muy fuerte ¿Cuáles son las dos, Brisa, que más sientes, mi amor? ¿Quieres quedarte con las cinco? Me libero de todas las huellas de mi infancia Del abandono, de la traición, del rechazo Y me perdono por llevar tanto tiempo esta máscara Y tener cosas negativas sobre mí, sobre mi persona Empezamos a hablar contigo ¿Qué ves en él? Evidentemente es miedo Estás frustrado de estar aquí No quieres estar en la academia ¿Por? Creo que no puedo Creo que no soy la misma persona que hizo casting Necesito ver al joven valiente Que cautivó a todo el casting con su esencia Es que ni yo sé dónde he estado Ahora estoy en la academia Ahora estoy en la academia ¡Más fuerte! ¡Ahora estoy en la academia! ¡Más fuerte! ¡Ahora estoy en la academia! A ver, Brandon, Brandon, fíjense, Brandon, vendiste burritos para llegar al casting de Tijuana, luego vendiste sándwiches para venir al casting de la Ciudad de México, luego ya quién sabe cómo regresas a tu casa, nadie sabe, es como un misterio, pero regresas a tu casa, gracias a Dios, sano y salvo. Después de tanto sacrificio, ya estando aquí, fíjate, fíjate, fíjate. Más de 8 mil personas hicieron el casting, ¡8 mil! ¿Cómo me sales con que no, que yo no soy parte de la academia? ¡Claro que eres parte de la academia, hombre! ¿Cómo te sientes, ese exorcismo que tuviste con Héctor Martínez? No, pues la verdad estoy muy contento, agradecerle al director por sacarme el monstruo que traía adentro. La verdad que muchas gracias, y ahorita estoy muy contento y muy feliz porque estoy en la academia. ¡Beso! ¿Cómo que no? Brisa, te habíamos visto un poco contenida toda la semana y de pronto tus emociones se desbordaron con esta dinámica que hicieron de la máscara. ¿Qué despertó en ti? ¿Qué te destapó? Yo creo que estaba cubierta de muchísimos miedos, a lo mejor yo en mi niñez me sentía muy abandonada y creo que eso también fue algo que me cubrió de mucho miedo para no volver a estar sola, abandonada. Entonces, pues yo creo que eso fue parte de sacar toda esa inseguridad de la que yo estaba cubierta. Tú ya eres parte de la familia de la academia, no estás abandonada nunca. Ya eres nuestra familia. ¿Es nuestra familiar o no es nuestra familiar, Brisa? Tú ya eres parte de la generación, de la historia de este proyecto y eres parte de nuestra familia. Muchas gracias. Nunca te sientas abandonada, nunca más. Muchas gracias, Brisa. Muy bien. Bueno, chicos, antes de que pasen a preparar su musical, me dicen que, Brando, ¿le trajiste un regalo a nuestro juez de hierro, Arturo López Gavito? Así es. ¿Qué le trajiste? A ver, pase, pase, producción. Si quieres, puedes ir a entregárselo, si quieres, ve a entregárselo y mientras, Brisa, puedes ponerte en tu posición del musical, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no, Brandon! Espérame, espérame. Brandon, para, para. Es que hay un hoyo, ahí no te vayas a caer. No te vayas a caer. Ven. Alguien de producción que me ayude para pasarle esto a nuestro... Arturo, no te caigas, Arturo. Hay un agujero aquí. De nuestro público, que nos pueda ayudar. A ver. Alguien del público. Ay, santo. Gracias, muy amable. Miren nada más. ¿Le quieres decir algo, Brandon, a nuestro juez de hierro? Adelante. Le traje estos tomates que yo sembré con mis propias manos y con mi corazón. Recuerdo la vez que usted me dijo, y ahora estoy sembrando mi semilla aquí en la academia porque quiero triunfar y quiero ser alguien en la vida. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me pueden tomar eso, Arturo, por favor, muchachos? Ahora a mí me gustaría decir algo. Adelante, Arturo, por favor, por supuesto. Ay, ay, me cayó. Cuidado. Yo recibo esto con mucha alegría, con mucha felicidad. Reconozco el trabajo arduo del campo que se hace en México. Y me encanta que tú seas representante de algo tan valioso como es el campo mexicano. Y que ya que iniciaste en eso, con la misma actitud, con las mismas ganas y el mismo corazón que trabajaste en la tierra, trabaja tu corazón para triunfar en la Academia de Europa. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, gente, Randall. Pasen, pasen a su posición del musical. Y yo mientras tanto les voy diciendo... Muy bien. Recuerden votar en la app de TV Azteca en vivo porque hoy se van expulsados dos alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!